¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas noches de todos los equipos participantes, los columbres de entorno y afuera que pasan en la edición de prueba. Agradecemos a Don Martín por la presentación de la fraternidad que le da el paso. Bueno, aquí está como el gancho de traer, ya no me hayan las puras. También tenemos a los dirigentes, a mí que se miran a continuación. Yo veo a los dirigentes de Ángel. Y mi hijo lo vea y lo le va a escuchar a todos. Que se va a apuntar de nuevo a su trayecto. Que se va a apuntar de nuevo a su trayecto. Que la forma que van a ser de la vida, se van a realizar en el desarrollo de este torneo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!